Hola amigos, un nuevo video para ustedes, habla la bruja Zafiro y en este video quiero hablarles sobre los signos zodiacales a petición de muchos que no saben que signos son, solo saben obviamente su fecha de nacimiento pero no saben a que signo zodiacal corresponden y bueno pues me he tomado un tiempito para hacer este video y dejarles muy claro el signo zodiacal el cual te corresponde según tu fecha de nacimiento, vamos a empezar Si naciste del 21 de marzo al 21 de abril eres Aries Si naciste del 22 de abril al 21 de mayo eres Tauro Si naciste del 22 de mayo al 21 de junio eres Géminis Si naciste del 22 de junio al 22 de julio tu signo zodiacal es Cáncer Si naciste del 23 de julio al 22 de agosto eres Leo Si naciste del 23 de agosto al 22 de septiembre eres Virgo Si naciste del 22 de agosto eres crown deivo Si naciste del 23 de agosto tu signo zodiacal es Libra Si naciste del 23 de octubre al 22 de agosto eres Scorpio Si naciste del 23 de septiembre al 22 de agosto eres Scorpio Si naciste del 21 de Enero al 19 de Febrero, eres Acuario Y por último, si naciste del 20 de Febrero al 20 de Marzo, tu signo Zodiacal es Pisces Bueno, pues ya están los 12 signos Zodiacales con sus respectivas fechas de nacimiento Los que no saben qué signo eran, ya lo saben, puesto que ya se los he dicho En un video más, voy a decir todas las personalidades de cada signo Zodiacal Todas sus virtudes y sus defectos Si quieres saberlos, te invito a que veas todos mis videos Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas Así no te vas a perder ninguno de mis videos Saludos y bendiciones para todos